Vale, Specsinger Mage, Arcano y Frost. A ver esto. Este sí que me apetece verlo. Buah, hostia, aquí hay que leer mucho. Vamos a ir rápido. Arcano y Frost. Nota. Los Specsinger Splinter están tematizados y ajustados basados en tu especialización activa. Los Splinter Arcano se llaman Splinter Arcano y hacen daño moderado Arcano. Los de Escarcha son de Escarcha y hacen daño ligero de Escarcha. Estos específicos se han omitido de la explicación para que se lea más fácil, ya que los Splinters sirven el mismo apropósito. ¿Qué significa Splinter? Splinter, traducir. Astillas, vale. Astillas de Escarcha o Astillas de Frost. Magia de Astillas. Arcano, cuando consumes precisión del vacío, invocas una astilla que se golpea tu objetivo. Y con el Frost, cuando consumes Winter Chill. ¿Qué es Winter Chill? ¿Y la astilla qué hace? Invoca magia pura para que tire un proyectil que hace daño. Los proyectiles. Es lo que deja el aluvión para considerar congelado al target dos cargas. Ah, vale. Cuando consumes lo del aluvión. True, true, true. Vale, las astillas se colocan en el objetivo haciendo daño adicional durante 16 segundos. Este efecto se saquea. Vale, simplemente dejas un dot y ya está. Y supongo que con el dot interactúas. Vale. Aguri Abounds. Arcano. Castear tu CD invoca 8 astillas. Durante Arcanes surge, cada vez que tiras una astilla, tienes 100% de chance de conjurar otra astilla más. Vale. Más daño, sin más. Y lo mismo, ¿no? Con el Frost, tirar venas heladas, saca astillas y tienes más chance de sacar astillas. Instinto controlado. Arcano. Mientras un objetivo está bajo los efectos de Tempestad del Vacío, 20% del daño directo hecho. Por una astilla también se hace enemigo cercano. Y reducido por encima de 5 objetivos. El daño directo de las astillas arcanas resetea la duración de Tempestad del Nether. Vale. Simplemente AOE. Te dan AOE. Que también pegan en AOE, no en Single. Y con el Frost entiendo que es lo mismo, ¿no? Exacto. 20% del daño también se hace en AOE. Ok. Orbes. Las primeras 8 veces que un enemigo se daña por tu orbe arcano, invoca una astilla que se golpea al enemigo. Orbe arcano pega 10% más. Y con el Frost lo mismo, ¿no? Las primeras 8 veces que un enemigo se daña por tu orbe congelado, invocas una astilla que golpea al enemigo. Vale. Pero ¿qué hacen? Las astillas, simplemente son astillas. Es daño y ya está. Es un dot que las dejas. O sea, no dot, sino un... Es como los carámbanos. Son literalmente los carámbanos del mago Frost, pero puestos también en el arcano. Slipple y Sringling. Tienes 40% de velocidad de movimiento durante Alter Time. Vale. Mira otra vez. Displacement. Tienes 50% más de duración, 25% más de rango y deja detrás una imagen exacta. ¿Qué es Displacement? Ah, para volver donde blinqueaste. Pero esto no lo lleva ni Peter, ¿no? Esto no lo lleva ni Peter. Esto no lo lleva ni Peter. Esto es para PvP, ¿no? Claro. Eso es PvP. Vale. Bueno, para los PvP, pero también tiene que haber algo para ello, ¿no? Barrera reactiva. Tu barrera puede absorber 50% más de daño basado en la vida que falte. Efectividad máxima por debajo del 50% de vida. Vale, para la barrera en base está muy bien. Y si no, imagen fastan mal. Tu reflejo exacto invoca un clon más. Reflejo exacto ahora reduce todo el daño recibido un 5% más. Ok. Tienes barreras más fuertes, para ti o para todos, o tu reflejo exacto te reduce más. Nada, siempre en grupo vas a querer llevar esto. Sí, estos talentos son más talentos nuevos, sí, sí. Todo el mundo los va a tener, sin quitarte los que ya tenemos. Magia volátil. Cada vez que una astilla se rompe o se vuelve a llamar explota, haciendo daño a enemigos cercanos. Ok. Y proficiencia no sé qué. Cada vez que conjuras una astilla, aumentas el daño de tu siguiente supernova 18%, se estaque hasta 30 veces. Y cada vez que invocas una astilla, tu siguiente nova de hielo, 6% más, se estaque hasta 30 veces. Vale. No sé, qué aburrido esto, ¿no? Simplemente astillas y te aumenta el daño. No sé. Lo veo muy aburrido este. Este que menos me está gustando, la verdad. Fragmentos cambiantes. Poder cambiante lanza una oleada de 8 astillas a enemigos aleatorios en 40 metros. Enseñanza de... de escarcha. Daño directo de una astilla tiene 5% de chance de invocar un eco que hace daño a enemigos cercanos, se inventa el daño que los enemigos reciben en 6%. Qué poch. No sé, tío. Fuerza de voluntad. 2% de crítico y 5% de daño crítico. Ok. ¿Y qué más? Splinteres son los últimos. Cada vez que tienes 8 astillas o más, automáticamente lanzas Splinter Storm a tu objetivo. Splinter Storm. Vuelve a llamar a todas las astillas a ti, haciendo su daño periódico restante instantáneo. Después de un delay, sacas una oleada de astillas, haciendo daño a tu objetivo por cada astilla que hay. Arcano. Splinter Storm te da Clarkasting y Splinter Storm te da Winter Chill a su objetivo. Nah. Este es muy betje, la verdad. Muy betje. Muy betje. Es la cosa más pasiva que existe. En plan, sin más. La cosa más pasiva que existe. Bastante pocho, la verdad. Bastante, bastante pocho. Esto no me ha gustado nada, tío. Vale. Monge Shadow Pan. Uh, este tengo ganas, eh. Tanque y DPS. Monge Shadow Pan. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Aluvión Overwhelming. En plan, sobrecogedor. Hacer daño equivalente a tu vida máxima genera una carga de aluvión. Por cada 400 de energía que gastas, desatas todas las cargas de aluvión como golpes de aluvión, haciendo daño físico por cada carga. O sea, acumulas daño y cada 400 de energía que gastas, petas ese daño. Eh, vale. Supongo. Ok. Orgullo de Pandaria. Los golpes de aluvión tienen 15% más de chance de golpear crítico o alto impacto. Los enemigos que mueren en 5 segundos de ser dañados por el aluvión explotan, haciendo daño a enemigos que no estén controlados durante 8 segundos. Vale. Instintos controlados. Golpear el mismo objetivo 5 veces en 2 segundos te da 2% de haste. Múltiples estancias de este efecto se pueden overlapear. Está quedándose hasta 10 veces. Vale. Porque el aluvión como... Claro, pero es que tú no puedes como DPS acumular muchas cargas, ¿no? No, perdón. Como tanque no puedes generar muchas cargas porque tienes que hacer daño. En fin. Bueno. Haste. Ya ves que quiere el monje el haste, la verdad. Varias estancias de efecto se puede acumular. Vale. Precisión marcial. Los ataques penetran un 10% de la armadura del objetivo. Ok. Más daño. Proteger y servir. Tu vivificar siempre te cura un 30% de su valor total. Vale. Aunque se la tires a otra persona, a ti te cura un 30%. Vale. Un poco de clip. Eso está bien. Líder del frente. Ráfaga de chi, ola de chi y expulsar daño. Ahora te curan un 20% del daño hecho. Vale. Uno versus muchos. Daño hecho por puño de furia o embate con barril cuenta el doble respecto a la generación de cargas de aluvión. Puño de furia de 10% más de daño, embate con barril, 30% más de daño. Vale, pero esto no te cambia en nada tu gameplay, ¿no? Simplemente acumulas daño y lo explotas luego. Pero no cambia nada tampoco. Me recuerda un poco al del mago. No cambia nada. Acero danzante. Cuando estás herido invocas acero danzante aumentando tu parry y avoidance 15% o 6 segundos. Cuando estás herido, en plan, siempre que no estés full vida. ¿O cómo? 15% de avoidance. No, esto tendrá un CD interno, ¿no? Entiendo. Entrenamiento predictivo. Cuando esquivas un ataque o haces parry, reduces el daño recibido 10% o 6 segundos. Ok, eso es el tanque. Contra todo pronóstico. Los golpes de aluvión aumentan tu agilidad 1% durante 6 segundos, taqueándose hasta 6 veces. Entrenamiento eficiente. Los ataques que gastan energía hacen 15% más de daño. Cada 50 de energía que gastas, reduces el CD de Tormenta, Tierra, Fuego o Serenity o Armas de Orden 1 segundo. CDR. No solamente en los que gasta chi, sino al gastar energía. Sí, 20 veces 20% de Agility. Sí, exacto. Si consigues acumular, 20. Vigilancia, vigilante. Patada oscura hace 20% más de daño crítico y aumenta el daño de un siguiente set de aluvión un 10%. Vale, o sea, siempre quieres llegar a 400 de energía, quieres gastar 400 de energía con una patada oscura. Y ya está. Mmm, qué aburrido este. No sé. Es como me recuerda un poco al pollo con el pulsar, pero más aburrido porque es solamente cuando llegas a las cargas, pegas. Pero no te da Incarn, ¿entiendes? Sabiduría del muro. Cada 10 golpes de aluvión te imbuyes con una sabiduría del muro durante 20 segundos. Tus críticos hacen 30% más de daño. Tu maestría tiene un 25% más de efectividad. La versatilidad también afecta tu esquivar y el crítico un 25% de este efecto. Los golpes de aluvión también hacen daño adicional de las sombras a enemigos que no estén controlados en 6 metros. Bueno, no sé. Este me ha gustado menos que el mago, creo yo. Me ha gustado menos. Porque es trackear cuando gastas 400 de energía para tirar una patada oscura, pegar más, ganar agilidad y luego ahí ya metes puños de furia, etcétera, 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 etcétera. Un poco aburriete, la verdad. Conducto de los celestiales. Vale, este es... Vale, habilidad activa, un minuto y medio de CD. Los celestiales te potencian, haciendo que irradies daño de naturaleza a los enemigos y curando a 5 aliados en 20 metros durante 4 segundos, repartido entre ellos. Healing y daño aumentado 6% porque el enemigo golpeado hasta 30. Puedes moverte mientras canalizas. Ay, que es un canalizado. Ay, 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 ay. Puedes moverte mientras canalizas pero castear otro hechizo, tal, cancela el efecto. Nota. Puedes tirarte defensivo, sutilidad o movimiento, que no te lo cancela. Vale, uy, qué poco me gusta que sea un canalizado. Ay, qué poco me gusta. 4 segundos de canalizado. 4 segundos, peor que la legendaria. Por lo menos te puedes mover. Ay, Dios mío. Entrenamiento del templo. Geal. La sanación de... De níblan volvente y... Y vivificar 10% y... DPS, puños de furia y... Patadas giratorias, vale. Guía de Shwen. Enseñanza del monasterio tiene 15% de chance de devolverte una carga cuando se consume. El daño de palma del tigre aumenta 30%. Vale, el que simule más y ya está. Bueno, como Geal, si quieres healing o de... Bueno, healing o DPS. No, también, es que aquí tienes Ancient teachings, así que tendrías resets de patada oscura. O sea, más golpes de patada oscura antes, así que... Que simule más. Vale, coraje del tigre blanco. Geal. Palma del tigre tiene 15% de chance de hacer que Shwen golpea a tu objetivo por daño físico, curando a un aliado un 200% del daño hecho. La chance aumenta mientras estás en Yulon o en Chihi, vale. Más healing a palma del tigre, ok. Y con el DPS lo mismo, ¿no? Palma del tigre tiene 15% más de chance de sacar a Shwen para que golpea al objetivo. La chance aumenta mientras estás en Shwen. Restaurar el equilibrio. Geal. Ganas viento refrescante de Jade mientras estás en Chihi o Yulon. Y con el monje ganas también viento de Jade refrescante mientras estás en Shwen. Ok, el tornadito este de mierda que no lo usa nadie. Y si no, conocimiento de Yulon. Geal. La duración del tornado aumenta a 10 segundos. Vale, lo que tú digas. Y Rushing Hadewin aumenta a 4 segundos y varias estances se pueden overlapear. Bueno, si hubiese un universo en el que se usa este talento, que no lo creo, vale. Pero por ahora nada de esto interactúa con la habilidad de un minuto y medio de CD. Son solamente cuando sacas tu CD, pegas más o curas más. Corazón de la serpiente de Jade, Geal. Consumir 8 stats de ofrenda de Shailun hace que Yulon baje el CD de tu niebla renovadora, patada de el sonaciente, crisálida y te de enfoque del trueno 100% 8 segundos. Vale, si tira ofrenda de Shailun te da CDR. Ok. DPS. Consumir 30 cargas de Chi, 30 puntos de Chi, hace que Yulon te baje el CD de patada de el sonaciente, puños de furia, golpe del señor del viento y puñetazo giratorio del dragón 100% 8 segundos. Vale. Nota, corazón de la serpiente de Jade requiere que los stats se activen para el Missweaver a 16 cuando tienes el talento de Well of Bale of Pride. Fuerza del buey negro. Missweaver. Después de que suente ayude, o sea, después de tirar palma del tigre, tu siguiente niebla envolvente se castea un 50% más rápido y hace que Yulon te dé un escudo a 5 aliados del 5% de subida máxima. Vale. Supongo que es lo suficiente para que no tengas que tirar la niebla reconfortante. Sí, y tienes una envolvente. Sí que costó un porrón de mana, pero bueno, te ahorras el GCD de la envolvente. Si fuese 66%, en plan como dos stats de Chi, ahí sí que estaría bien. 50%, me da a mí que hasta tiras la reconfortante. No lo sé. Y Windwalker. Después de que suente ayude, tu siguiente patada oscura hace que Neuzao golpea a todos los enemigos haciendo daño. Vale. Vuelo de la gaviota roja. Geal. Viento refrescante de Jade y patada giratoria tiene una chance de hacer que Chihi golpea 5 objetivos, curando eso. Vale, cuando estás en AOE simplemente más healing. Y con el DPS lo mismo, ¿no? Patada giratoria o el tornado tiene una chance de hacer que Chihi golpea 5 objetivos. Ok. Protección de Neuzao. Fortifying View te da un escudo de absorción de 25% de subida máxima. Ok. Hace que este defensivo sea útil por fin y que no sea un defensivo de mierda porque creo que es el peor defensivo del juego. El verbaje fortificante. Me parece que es literal el talento más cancerígeno del juego. Me parece que es horrible. En plan, no sé, tío. Y el otro que es. Te cura 10% de tu vida máxima instantáneamente cuando activas un celestial. Cuando activas celeste en el código, ¿verdad? Cuando te tiras tu CD. Y recibes 15% menos de edad durante su duración. Vale. Pero esto no lo vas a usar como defensivo. Lo vas a usar como ofensivo. Así que siempre vas a querer protección de Neuzao, ¿no? No lo sé. Ya veremos. Prestensa de Chihi. Tu velocidad de movimiento aumenta 25% durante el conducto celestial y 3 segundos después de ser ayudado por un celestial. Vale. Para que puedas tirar este CD más rápido. Elige uno. Compás interno. Cambias entre alineamientos después de que el celestial te ayude. Aumentando un stack correspondiente 3%. Vale. Y si no, dinastía de agosto. Yo voy a decir agosto. Tirar la falla. Aumentar el daño de tu siguiente patada del sonaciente 30% o la sonaciente de tu siguiente vivificar 50%. Ok. Y el último. Unidad. Conducto celestial se puede recastear una vez durante su duración para llamar a todos los celestiales para que te ayuden a 200% de efectividad. Unidad se castea automáticamente cuando Conducto celestial termina si no se tira antes de que acabe. O sea que sacas a Shuen que mete un autoataque que hace que tu siguiente patada oscura pegue en a Oe o tu siguiente envolvente cura un montón. Vale. Entonces sí que tiene impacto este botón. Es un CD de minuto y medio y ya está. Es un CD de minuto y medio. 8 segundos de canalizado. No, 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 no. Siguen siendo 4. Pero tú lo puedes pulsar otra vez para sacar a todos los celestiales. ¿Entiendes? Y ya está. O cuando se acabe el canalizado de los 4 segundos sacas a todos los celestiales. Sacas a Shuen, sacas a Chihi, sacas a Yulon, sacas a Niuzao, sacas a todo el mundo. Y Niuzao mete un escudo, mete un petalazo en a Oe, Shuen mete un zapalazo en single target, Yulon mete un healing en a Oe. Básicamente es un CD de un minuto. Un CD de un minuto nuevo que tienes. Ok. Vale, seguimos. Xamán, Farsir, el que ve lejos, ¿no? Vidente se llama. Oculista. No sé cómo se llama esto. Vale, seguimos. Llamada de los ancestros. Oleada primigenia invoca un ancestro para que te ayude 6 segundos. Y el restauración. Desatar vida llama a un ancestro para que te ayude 6 segundos. Cada vez que tiras una habilidad de healing o daño, el ancestro tira una habilidad similar. Te copia los hechizos. Como yo copiando vídeos de YouTube. Oh, wowers. Wowers. Vale, elige uno. Sabiduría latente. Los hechizos de tus ancestros son un 20% más poderosos. O sea que después de tirar oleada vas a pegar un porrón. O después de tirar desatar vida vas a curar un montón. Y si no, amistad antigua. Los ancestros tienen un 15% de chance de llamar a otro ancestro cuando se van. Vale. Ok, el que simule más. Escucha mi llamada. Los ancestros duran 2 segundos más. O ráfaga de lava tiene un 8% de chance de llamar a un ancestro. Y maremotos tiene 15% de chance de llamar a un ancestro. Vale, esto está bien. Porque puede hacer que no tengas que llevar oleada primigenia con el elemental. A lo mejor para single target si no hiciese falta. Esto está bien. Por si no quieres llevar oleada primigenia. Y aquí tienes ya la chance de invocar a un ancestro. Reverberación elemental. Ráfaga de lava tiene una carga más y hace 5% más de daño. Maremotos tiene una carga más y cura un 5% más. Tres cargas. Oleada primigenia en M+. Sí, ya, pero a lo mejor en Raid o lo que sea. O a lo mejor no te la pones. O no, en Mítica sí. Pero a lo mejor, yo qué sé, en single no te la pones. Tres cargas en Ráfaga de lava. Qué guapo. Ofrenda del más allá. Cuando un ancestro se llama, reduce el CD de elemental de fuego y elemental de tormenta 10 segundos. Y con el resto reduce el CD de maremotos 2 segundos. Vale. Capacidad primordial. Aumenta tu vorágine 25% y maná 5%. Ok. Momentum del camino a espíritus. Usar hechizos con un tiempo de casteo. Aumenta la duración de gracia del camino a espíritus 1 segundo. Hasta 4 segundos más. Vale, más duración en gracia del camino a espíritus. Armonía de la naturaleza. Reduce el CD de guardián de la naturaleza 10 segundos y hace que te cure un 5% más. Y si no, comunión de la tierra. Escudo de tierra tiene 3 cargas más y te cura un 25% más. Ok, muy pasivo. Supremacía de la vorágine. Aumenta el daño de... ¿Cómo se llama? Choca de tierra, explosión elemental y terremoto. Ok, y aumenta el healing de tus cosas. Ok, otro pasivo. Llamado final. Cuando un ancestro se va, tiran explosión elemental a un enemigo. Y con el restauración, tiran hidroburbuja a un aliado cercano. Esto es un Pokémon, ¿no? Es un Squirtle de repente. Envuelva tu objetivo en agua protectora durante 10 segundos. El escudo absorbe el daño que entra, pero la cantidad absorbida decae durante su duración. Vale, un escudito que se va acabando. Oh, Elemental Blast, tío. Y mantiene un montón de stats con el Elemental Blast. Esto puede estar guapo, la verdad. Puede estar guapo. Y presteza ancestral. Tu siguiente habilidad de daño o healing en 10 segundos es instantánea y hace 10% más de daño y healing. Si tienes presteza de la naturaleza, se cambia por presteza ancestral y hace que un ancestro salga a tu lado. Vale, cuando tiras presteza de la naturaleza, te sale un ancestro también. Y los ancestros copian tus hechizos. También copian la generación de vorágenes. También copian... Pondrás dos maremotos. Si le tiras maremotos a una persona, el ancestro tira otro maremoto y cuenta como otro maremoto diferente. Como con el evoker. Que pones eco-reversion y son dos reversions diferentes. Entiendo que sí, ¿no? Entiendo que sí. Supongo que está bien. Puede estar interesante. Puede estar interesante el gameplay este. No me digusta, la verdad. No me digusta. Puede estar interesante. Está bien, está bien, está bien. Tiembla Chile. ¿Qué tiene que ver Chile con esto que dice? Vale, Warlock. Llama demonios. Llama infiernos. Wither. Corromper. Reemplaza corrupción y reemplaza inmolar. Lanza insultos a tu objetivo quemando los músculos. Haciendo daño de pirosombra durante 18 segundos. Ok, otro dos diferentes y ya está. Ferocidad de Shalan. Daño de sombras y daño de fuego aumentado. Ok, pasivo. Alma oscurecida. Tus habilidades de daño corrompen más a los enemigos afectados por tu corrupción. Aumentando sus stacks en uno. Vale, el stack de tu nueva corrupción. Cada vez que la corrupción aumenta, tiene una probabilidad de convertirse más fuerte. Haciendo daño de pirosombra a su portador cada segundo hasta que quede un stack. Corrupción siempre se volverá más fuerte después de llegar a 8 stacks. O cuando el objetivo llega al 20% de vida. Llegó el Wither Corran. El Minecraft, ¿no? ¡El Minecraft! Crueldad de Sheralan. Crítico y daño crítico de las sombras. Ok, elige uno. Marca de los legacies. Maldición de debilidad también aplica a maldición de las lenguas. O los enemigos en 10 metros. Están afectados por tu maldición de las lenguas y maldición de debilidad a 75% de efectividad. Vale, está bien esto. Está bien. Sí, 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 sí. En plan, esto está bien por si es un caster peligroso. Le tiras maldición de las lenguas y el resto también tiene lenguas. Y debilidad también. Esto está bien. Esto mola. Me gusta. Lo otro. Rituales odiosos. Corrupción hace 100% más de daño, pero su duración es un 50% menor. Tácticas del corazón negro. Corrupción aumenta 15% al daño. Cuando corrupción gana un stack de alma oscurecida, tiene una chance de ganar un stack más. ¿Sabe qué pasa aquí? Que yo el brujo no entiendo muy bien cómo va. Entonces, lo voy a leer un poco y va a ser como, ah, vale, sin más. Cuando consumes una piedra de alma, te curas un 10% de la vida máxima con escudo. Y si no, sacrificas 10% de tu vida máxima, tu escudo de alma absorbe un 15% más de tu vida máxima. Ok. Marca de Xavius. Agonía pega 10% más. Agonía ahora es una habilidad de combo. ¿Ah? Castear directamente agonía en dos segundos aplica agonía a un enemigo cercano. Y para el de destrucción, la corrupción esta pega un 100% más y ahora corrupción es una habilidad de combo. Castearla otra vez en dos segundos aplica corrupción a un enemigo cercano. Vale, es como que la aplican más rápido, supongo, y ya está. Porque hay uno pasándome un live de Nicky Nicole. ¡Hostia! Es un gato bien que tenga Lee. Y tengo tres ahora. ¿Qué hacen estos dos? Sí. Tres juntos, conviven. Cool the week. Castear la corrupción esta directamente o refrescarla en menos de cuatro segundos. Hace que gane tres stacks. Ok. Pero como es combo, la tiras otra vez y ya gana tres stacks más. Ok. Alma oscurecida hace 5% más de daño por stack de corrupción. Y agonía hace el daño más rápido y corrupción hace el daño 10% más rápido. Vale, volencia. Más oscura erupciona de ti y corrompe tu alma 20 segundos. Haciendo que los enemigos sufran de tu corrupción y reciban daño de Piero Sombra aumentando sus stacks en 3. 1,5 minutos de CD. Afición. Mientras estás corrompido, tus corrupciones estas se potencian. Tu hast aumenta 10%. Ruptura maléfica gana un stack más de Wither a los objetivos afectados por afición inestable. Y destrucción. Mientras estás corrompido, tus corrupciones están potenciadas. Tu hast aumenta 10%. Y descarga de caos te da un stack más de la corrupción esta de aquí. No sé. Yo es que el lock no lo entiendo muy bien, sinceramente. Así que aquí ya me diréis ustedes si es un bolo o no. La verdad. Vale, Warrior Slayer es el último que queda ya, ¿no? Hostia, había muchos aquí. Este es el guapo. Armas y furia. Dominancia del matador. Tus ataques tienen una alta chance de sobrecoger la defensa de tu objetivo y triggerear golpe del... ¿Qué es Slayer? ¿Qué significa Slayer? Asesino. Vale. Golpe del asesino. Haciendo daño bajo y aplicando marca de ejecución. Aumentando el daño que reciben de tu siguiente ejecución 10%. Se saquea 3 veces. Vale. Uno stack que recibe más daño de tu ejecución, de tu ejecutar. Ok. Caos inminente. Muerte súbita tiene una chance de resetear el CD de ejecutar y hacer que sea usable en cualquier objetivo, independientemente de la vida. Vale. Full executes esto. Claro, eres un asesino. Full executes. Usar muerte súbita acelera tu siguiente tormenta de... Tormenta de acero golpeando un enemigo más. Máximo 3. La duración total no cambia. Vale. AOE, ¿no? AOE. Te da esto. Ok. Hojas sobrecogedoras. Cada golpe de tormenta de hojas aplica Overwhelmed a los enemigos. Aumentando desde que reciben un 1% 10 segundos. Nota de los desarrolladores. El Furia tendrá acceso a tormenta de hojas vía talento de spec en The War Within. El Furia antes tenía tormenta de hojas. No sé si lo tenía nunca. Creo que sí, ¿no? Creo que lo llegabas a tener. No sé si lo tenías antes. Elige una. Cargar te quita todos los slows y te da 70% de velocidad de movimiento. Y si no, salto heroico reduce el CD de cargar 5 segundos y cargar reduce el CD de salto heroico 5 segundos. Vale. Más movilidad. Impulsado por la muerte. Te curas un 50% del daño hecho por marca de la muerte. O sea, por muerte súbita. ¿Qué digo? Marca de la muerte. Muerte súbita. Ok. Elige una. Reflejo del asesino. Los golpes estos que te dan stack de ejecutar tienen una chance de resetear el CD de sed de sangre o overpower. Ok. Presión constante. CD de overpower reducido 10% o CD de sed de sangre reducido 10%. Vale. El que simule más. O resetear el CD o menos CDR. Visión de túnel. Tus autoataques. Tu velocidad de autoataque aumenta cuando estás en combate. Cambiar objetivos reinicia este efecto. Vale. O ejecutar aumenta tu velocidad de ataque 10 segundos. Velocidad de ataque. Está guay. Esto está guay. Está guay. Sí. En plan full yolo. Yendo a un objetivo y ya está. Asesinar. Marcado para ejecutar aumenta el crítico y el daño crítico de tu siguiente ejecutar un 5%. Aluvión frenético. Overpower o sed de sangre tienen una chance de hacer que desates una pequeña tormenta de hojas golpeando a todos los enemigos alrededor tuya. Puedes usar el corte y el stun mientras estás en tormenta de hojas. Uh. Vale. Está bien eso. Overpower 10% menos de CD y sed de sangre 10% menos de CD. Es lo mismo de aquí arriba, ¿no? Ah, no. Este ya lo leímos, ¿no? No. Aquí está también, sí. ¿Han puesto el mismo talento dos veces? ¿Ah? ¿Por qué han puesto el mismo talento dos veces? No entiendo la verdad. Pero bueno, poco cutre. Y asalto implacable. Cuando ejecutas a un objetivo que has marcado para ejecutar, reduces el CD de tormenta de hojas 5 segundos por stack de marcado para ejecutar. Y aplicas stacks de overweldment igual al número de stacks de marcado para ejecutar que tu objetivo tenía. Vale, esto es talentos de full ejecutar, ¿no? Full meter a ejecutar como un desgraciado. Full ejecutar, mucho CDR en overpower y en sed de sangre, mucho CDR en tormenta de hojas también, con el furia tormenta de hojas todo el rato. Ok, están bien, la verdad. ¿Cuál ha sido el que menos me ha gustado? Creo que el que menos me ha gustado ha sido el del mago, que me parece giga aburrido. El monje Shadow Panda me parece muy aburrido. El resto están bien. El que más gana tengo de probar, curiosamente, es el del oso, tío. O sea, el del oso y el gato. Tormenta de hojas. Es tormenta de acero, ¿no? No sé si es tormenta de acero o tormenta de hojas. No sé cómo es en español, la verdad. No sé cómo se llama. Filotormenta, true eso, filotormenta. No sé por qué le he dicho eso. Es filotormenta. Bueno. Vale, hostia, un montón de talentos, ¿eh? Pues ya están casi todos. ¿Sabes qué significa esto, no? Que la alfa está al llegar, chicos. Significa que la alfa está al llegar. Que queda nada. En plan, el mes que viene está la alfa ya. El mes que viene está la alfa 100%. Confíen, 100%.